No, no hay poca glue aquí, un poco más. Ahora sí, madre mía qué maravilla, qué maravilla lo que tenemos aquí montado. Y he de decir, lo primero, buenas jugones y esto es un vídeo de Level Up y ya tenemos mucha más luz. Y gracias a ello y culpa de ello lo tiene aquí el amigo Games on Board Cristobal que estuvo aquí toda una tarde para montar esta maravilla. Así que bueno, ya estáis viendo que estoy jugando con varios planos desde atrás. Y como mira el foco directo te quedas ciego, eso sí. Y bueno, como iba nombrando aquí tenemos a Cristobal Games on Board. Buenas jugones. Y es el culpable de que hayamos tenido otro Level Up aquí en el estudio. Es decir que ha puesto el foco principal un poco más abajo y no me convence porque me dan los ojos y no veo. Así que no le voy a hacer caso en ese sentido, pero luz estáis viendo que hay un montón. O sea, ha empezado el vídeo sin luz y hemos ido encendiendo poco a poco hasta que tenemos el máximo de luz. ¿Qué te parece? A mí me gusta. Por lo que veo en la pantalla se ve muy bien. ¿Cómo ha quedado el estudio? Bien, bien. Ya está más pro. Ahora está muy pro. Bueno pues jugones dejadnos en los comentarios que os parece este Level Up. Y estoy pensando, aprovechando para que no se me quede el vídeo tan corto y lo tengo aquí. Me acaba de llegar un prototipo de lejos y quiero ver contigo las impresiones. ¿Qué te parece? Ni me he leído las instrucciones. Vamos a hacer un unboxing. Eso es. Ni me he leído las instrucciones ni sé de qué va, pero creo que es el momento. Así que bueno. Sácalo. Viene en una caja. A ver, sácalo por favor. Ojojojo. ¿Y eso qué es? Esta es la expansión del Scythe. Bueno pues sí, estaba trolleando un poco. Es una expansión de Scythe. El juego que tiene Cristobal. Y bueno quería dedicarle un detallillo por lo que nos ha hecho aquí en el estudio con las luces. Ah, lo que es para mí. Exactamente, es la expansión del Scythe. Como agradecimiento de esos focos que ha montado aquí en el estudio. Muchas gracias. Quería dejarlo en directo totalmente que fuese sorpresa. Y creo que sí, ha sido sorpresa. No se lo esperaba. Evidentemente no es un proto. Saca la navajita. Saca la navajita. La navaja la tiene en el segundo cajón. Ahí tenemos la navaja del rincón de jugones. Especial de los Unboxing. Sí. Así que... Vaya, vaya. Vaya, vaya. Bueno, cuéntanos de qué trata el juego. Hay que... Cuéntanos de qué trata el juego. Sácalo un poquito a esto de punta, eh. Sí, porque en el anterior Level Up, que lo hacía con la navaja buena, me cargué, creo que era el Imhotep. Y dije, no, volvemos a la misma navaja que siempre. Tiro de mudanza. Pero... Madre mía. No me gusta esta navaja. Acabo de hacerle aquí un corte a la caja impresionante. Creo que vamos a volver a la antigua navaja. Madre mía. Madre mía. Qué barbaridad. Se ve en la cámara aquí un corte. Ala, estrenado. En fin, volveremos a la antigua navaja. Tanto rollo de subimos de nivel, no nos vale esta navaja. Fuera. A mi manavaja de siempre. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Los que no hayan jugado... Juegazo. Juegazo. Yo creo que todo el mundo ya sabe de qué balzáis. Si me han machacado muchísimo por los canales y la red y demás. Uuuh. Ya. Madre mía. Es un juego de exploración. De terreno. Y tiene diferentes facciones. Y es un juego completamente, bueno, es asimétrico porque cada facción tiene poderes distintos. Tiene tableros de actividades distintas. Y está muy, muy guapo. Así que, de hecho, en mi canal seguramente me haga un tutorial. ¿Eh? Arriba no se... Ah, no. Lo se ha puesto arriba, hasta aquí abajo. Sí, porque si no iba a ser muy gantoso. ¿Para qué quiere grabar arriba? Qué guapo. Qué chulo. Y la facción es nueva. Akiro y Hiro. Y Connor y Max. Que son las miniaturas que están aquí. Pero claro, el juego es un... Es un euro, ¿no? Digamos un euro trash. Porque todavía hay miniaturas. Es un euro. Es un euro con miniaturas. Y... Las miniaturas están guapísimas. Porque es un mundo... Como... Sí, un poco anacrónico. Sí. En el cual ha habido una guerra, una gran guerra. Y las facciones están enfrentadas, pero en un estilo de guerras frías. La gente no quiere más guerras, pero los intereses son... Cada uno tiene sus propios intereses. Así que sigue habiendo mucha tensión de que vuelva a haber guerras. Y la maquinaria de la guerra se ha transformado en instrumentos para la agricultura. Aquí tenemos... Esto es un poquito raro, ¿no? Es como... Tiene como... Sí, eh. Un escudo aquí. Y la maquinaria de estas pesadas que te pone detrás que lanzan cañonazos. Y esto es más como... Un robot más futurista. Así con patas y demás. Guapísimo. ¡Qué guapo! Y las miniaturas, ¿no? Y cada facción tiene también un héroe. Porque estos son los mechs. Que se utilizan sobre todo para eso. Para hacer un poco de dominio sobre los terrenos. Y luego los héroes de cada facción. Se ve bien. Que este viene con un jabalí. Está chulísimo, ¿no? Y una pistola. Además, está súper guay las imágenes. Las imágenes son brutales. De hecho, el juego se ha hecho en base a las imágenes de un artista. Creo que es... ¿Ruso? ¿Puede ser? Uf, no lo recuerdo. El rosal escrito era, ¿no? Y... Miren, estos son como... Ese está chulísimo. Ese está guapísimo. Que es como una china con un bonito. Bueno. Pues... Eso ha sido el Level Up. Ahora sí, dejadnoslo. ¡Level Up para mí también! Dejadnos en los comentarios que ha parecido este Level Up con sorpresa incluida. ¡Qué pasote! Y como siempre, si ha gustado el vídeo, le dais a me gusta. Y nos vemos en el siguiente mano blanca. Eh... Eh...